¿Qué tal mi gente? Bueno, Rodolfo Sancho se reencuentra con su hijo, eso sí, hay una diferencia entre la última ocasión y ahora, y es que se ha encontrado con él físicamente sin una mampara que le separe y además pues parece ser que no ha podido declarar según ya se ha filtrado porque, y bueno, hay un receso hasta el día 13 de noviembre pues porque no hay un traductor del idioma de Daniel Sancho que aunque esté en Tailandia es verdad que deben de ponerle un traductor, con lo cual se han agarrado a él y por cierto se le ha asignado un abogado de oficio, vamos a escucharlo, como sabes intento poneros lo menos posible en cuanto a imágenes porque no puede ser por derecho de copyright, pero bueno, lo importante es que escuchemos y reaccionemos a esta noticia, ¿no? Encuentro físico de Rodolfo Sancho con su hijo Daniel, eso sí, un Rodolfo Sancho que llega sin García Montes y muy, muy nervioso Evidentemente Daniel ni se va a enterar ni va a responder, ¿no? Ni siquiera se ve, va con los cristales tintados y no se ve en ese furgón policial Minutos más tarde y a pie, Rodolfo Ha necesitado un rato para salir del coche, es un día importante para su hijo Le acompaña una representante legal, contratada por su abogado en España, Marcos García Montes Hoy no le acompañaba, se le ve tenso, nervioso, se toca el cuello Y saca del bolsillo de atrás la mascarilla A ver, evidentemente yo como padre, vamos a hablar de Rodolfo Sancho en concreto Yo como padre entiendo que esté nervioso ya no solo por lo que se juega a su hijo Si es que estamos hablando de pena de muerte, no es cualquier cosa Insisto, que yo no estoy valorando, ya lo he valorado mil veces y lo seguí valorando Yo creo que la cadena perpetua en Tailandia sería lo más justo para la familia Rieta Para mi entender, creo que la pena de muerte coincide con la familia Rieta No por temas religiosos, sino por una impresión personal De que no me gusta el tema de que se tome la justicia por su mano Nunca mejor dicho, y que no haya una pena de muerte No creo en la pena de muerte, es mi opinión personal Y entiendo perfectamente a Rodolfo Sancho que se le junte Que a su hijo lo pueden condenar a pena de muerte Y posiblemente ejecutarlo Y además se junta que lo reciben los medios de comunicación Debe decir que ha estado bastante sereno Aunque nervioso, pero sereno con los periodistas Ha estado muy atento para saludarlos y a la despedida Agradeciendo su presencia Gracias y sin mirar atrás Centrado en la entrada de los juzgados El nerviosismo se nota Entrega su documentación Se pone la mascarilla Y en el control intenta entrar por error con la mochila puesta Así mejor Ahora si, es momento de escuchar que le dice el juez a Daniel Sancho Pero eso nunca llega a pasar Pocos minutos después Veíamos a Rodolfo de nuevo salir Se despide de ello Bueno aquí hay un pequeño corte Entiendo que pone lo más interesante de lo que se ha hablado Lo que ha pasado Vale lo que os decía al principio del vídeo Primer contacto físico Es decir, él ya se había visto con su hijo Había estado mucho tiempo con él, es verdad Pero mediante mampara No sé si se habrían tocado las manos o no Por el típico hueco que suele haber De vez en cuando En según qué sitio No sabemos si es así Pero si realmente de poder abrazarlo Continuamos Por primera vez se han visto sin tener un cristal de por medio Y sabemos además que han tenido varias conversaciones Durante lo largo, durante toda la mañana Lo largo de toda la mañana También esta mañana cuando ha llegado hasta aquí Daniel Sancho todavía no tenía abogado Lo llevamos contando toda la semana Así que lo que han hecho es asignarle Uno de oficio Bueno ya lo venía comentando en los vídeos anteriores Había dos posibilidades Que hubiera estado trabajando en la sombra Algún abogado tailandés Como estrategia judicial Como para dar pena de que no tenía defensa En Tailandia Y podía haber estado trabajando En la sombra Y casualmente hoy estaba contratado O que se le asignara uno de oficio Llegado el caso Que ha llegado el caso Y evidentemente pues se le ha asignado Uno de oficio Al final parece ser que sí Que Daniel Sancho Pues como habéis visto en el vídeo En el vídeo Ha llegado a la corte Lo único que pasa es que se ha negado a declarar Por no tener un traductor presencial Y que sería este vídeo Distinto al anterior que estamos viendo En el cual nos informan De esta circunstancia Y además que es que lleva razón En ese sentido Que no había un traductor presencial En la corte Y él Sí, es verdad que lo ha cometido En Tailandia Pero su idioma Materno es el español Y evidentemente pues Tendrían que haber puesto A un traductor en español A las ocho y media de la mañana Ha salido por segunda vez Desde agosto De la prisión de Koh Samui El trayecto bien corto Apenas cinco minutos Menos de dos kilómetros Se para en la cárcel De los juzgados de Koh Samui Y entrando por el garaje Aparece Ese es el furgón Que traslada a Daniel Sancho ¿Daniel te arrepientes De lo que has hecho? Sabemos que hizo lo que hizo Pero ¿Qué piensa ahora? Minutos más tarde Y a pie Rodolfo Ha necesitado un rato Para salir del coche Es un día importante Para su... Bueno, esto es un poco Lo que hemos visto Vamos a ponerlo hacia adelante Hacerlo y ha pedido Que ese traductor Esté de manera presencial En la sala Así que se ha suspendido La vista Y se pospone Hasta el próximo 13 de noviembre Es decir que Daniel Sancho solicita Un traductor En español Se suspende la vista Hasta el 13 de noviembre Esta sería un poco La última hora También ha estado presente Hoy aquí Rodolfo Sancho Le hemos visto llegar Alrededor de las 9 de la mañana Él no ha querido dar declaraciones Pero sí sabemos Que dentro Ha tenido el primer contacto físico Con su hijo Desde que está en prisión Desde el pasado 7 de agosto Por primera vez Se han visto Sin tener un cristal De por medio Y sabemos además Que han tenido Varias conversaciones Durante lo largo Durante toda la mañana Lo largo de toda la mañana También esta mañana Cuando ha llegado hasta aquí Daniel Sancho Todavía no tenía abogado Lo llevamos contando Toda la semana Bueno esto también Lo hemos comentado Lo hemos visto En la corte Y aquí tenemos al Soy el abogado Asignado por la corte Al abogado Al nuevo abogado De Daniel Sancho Vamos a ver Qué es lo que dice Y no por la familia ¿Qué es lo que ha pasado dentro? Ayer se entregó El informe de la fiscalía Sobre el caso Contra Daniel Sancho Y esta mañana Fue la vista Para leerle Las acusaciones Que hay contra él Pero como no había Traductor de español A tailandés En la corte Daniel ha pedido Que se posponga la vista Porque él quiere Un traductor presencial Quiere que un traductor De español a tailandés Venga en persona A la corte de Koh Samui Bueno entiendo Que esto es un error De la corte A sabiendas De que es español Y que no hay un traductor De que podía ser Una traba Para continuar Con este juicio ¿Sabe si Rodolfo Y Daniel Sancho Se han visto aquí dentro? Si han estado juntos? Los dos Padre y hijo Han estado hablando Y han mantenido Varias conversaciones Él va a tener que ir A ver a Daniel Sancho A la cárcel Mi visita tendrá lugar Después del día 13 de noviembre Porque hasta que tengamos Traductor Rechazan hablar Hasta el día 13 No va a hablar En ese caso Y evidentemente Esperemos Que tenga un traductor Para que pueda continuar O si no Esto se va a dilatar Muchísimo en el tiempo Y la familia Arrieta Al final Ni tiene Los restos mortales De Edwin Arrieta Y al final Tampoco se va a hacer justicia Porque hasta que Digamos que Una familia Cuando pierde Un ser querido Sobre todo De esta forma tan macabra Hasta que digamos No se haga justicia De alguna manera No descansan tranquilos Es lo que siempre se ha dicho Con lo cual Entiendo que Lo siguen pasando Aún peor Por Digamos El poco tacto Que están teniendo De no hacer las cosas bien Fijaros que por un error Tan tonto Como un traductor Se han agarrado a eso Para Pues ponerlo Hasta el día 13 de noviembre Cuando ellos esperaban ya Nuevas novedades En torno A ese Juicio A lo que le podrían decir A Daniel Sancho Y sobre todo Esos restos mortales Que una vez que se cierre El caso Evidentemente Entendemos que Estará más cerca De que lleguen a Colombia ¿No? Aspecto y de ánimo ¿Cómo está Daniel Sancho, María? Bueno, esto ya lo hemos visto ¿No? Hemos que ha hablado Con su padre Rodolfo Pero ¿Cómo está? O sabemos ¿Cómo está de aspecto y ánimo? Pues lo que nos ha dicho Rodolfo esta mañana Que de hecho es La una Bueno, ahí se corta el vídeo Lo único que ha dicho Rodolfo Sancho Es lo que habéis visto Llega Saluda a los periodistas Un poco nervioso Pero no estaba tenso Con los periodistas Con los periodistas Ha estado bien Ha estado atento Tanto a la entrada Como a la salida Y bueno Hasta el 13 de noviembre Pues tenemos tiempo Para ir comentando Un poco más Las cositas Con más tranquilidad Para conocer A este nuevo abogado Que seguramente En los próximos días Pues sepamos más Sobre él Qué tipo de casos Ha llevado Qué experiencia tiene Y seguramente Informaremos a lo largo Si no del día de hoy De los próximos días Sobre este nuevo abogado Asignado por la corte De Tailandia Para Daniel Sancho Dado que Rodolfo Sancho Pues al final No ha contratado A un abogado tailandés No sé si era Mejor que lo buscase él A alguien especializado Que era lo que parecía Que él quería buscar Y al final No ha sido así No sé si al final Va a ser peor El remedio Que la enfermedad Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Dejen vuestros comentarios Un saludo ¡Gracias!